Ven a ese duerto y ni ya veré Akhiya kirpa asa me sarabé Ven a ese duro to'y ni ya veré Akhiya kirpa asa me sarabé Dil me torre naam, leo nasu basam Ni bula ve mo ke yaar Dil me torre naam, leo nasu basam Ni bula ve mo ke yaar Ven a ese duro to'y ni ja veré Akhiya kirpa asa me harabé Akhiya kirpa asa me sarabé Ditor yaokhiya, dirae turwaa kiyya Dila mein chudela mor Akhiya kirpa asa me sarabé Waadaani bula ve, kyaar ni to'ta ve Toree mein aahe mor dila Dihar chalele nahi laghe ladar Mour haat me zikhaan Nour 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 haat me zikhaan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!